El sujeto se dirige hacia el norte por la extensión de la calle central cerca de la entrada al asiento 1. Comprendido, Delta 1. Unidad 3. El sujeto se dirige hacia ustedes. A mí no, el sujeto se dirige hacia ustedes. Sé que puede ayudarle, pero se me llama como el día. El sujeto se dirige hacia ustedes. No te preocupes, no podrá pasar ni por arriba ni por abajo ni a través de nosotros. Lo detendremos.